¡Hola, hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Bueno, compartan el video, suscríbanse, denle like, compártanlo Y bueno, aquí vamos, vamos con bachata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 A la izquierda, adelante, atrás y vuelves al puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Esta ya es la baldosa, que es muy popular en tango, en ritmos argentinos O un cuadrado ¿Listo? En este paso vamos a girar en el tiempo 3 1, 2, 3 y 4 llega al pie Y en 5, 6, 7 y 8 Hacemos el medio básico Y estas ondas son en 1, 2 Y ocupan una frase completa ¿Listo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y... 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 4 Recuerden que el equilibrio es... Brawai Para comunicar Todo el corazón tan bonito que ni lo podía ver Pensé que contigo me iba a quedar hasta fallecer Nunca pensé que detrás nunca lo vieron una mujer Sentida de la que de tu esposo no fuera Si puedes Yo como un tonto pensando que tú eras tan brisa mujer Tu psicología tan grande que en medio lo hacía al parecer Y hoy, 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 hoy me di cuenta el corazón Que no eras ni verdadero amor Y hoy, 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 me di cuenta el corazón Que no eras ni verdadero amor Ya dejé ir mis recuerdos Todo el mal que me has hecho Todos aquellos malos momentos No di cuenta el corazón Que no la mía